¡Contrólate un poco, tío! Mejor tarde que nunca, colega. Venga, recupérate. Gracias, hermano. Chicos, ayudadme. Han derivado a Leo. Vais a tener que resolverlo los otros tres. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Huele! Tú puedes, hermano. No necesito ayuda. Gracias. Han derivado a Donnie. Solo quedáis dos. Esto no pinta bien. ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! Han derivado a Raph. Eres nuestra última esperanza. No nos falles. ¡Oh, tío! Ahora mismo no me gusta ser yo. ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Hace eso me ha gustado! ¡Demasiado, Juan! ¡Venga, recupérate! ¡Te debo una pizza! ¡Mejor tarde que nunca, colega! ¿Por qué todo da vueltas? ¡Han derivado, Mikey! ¡Vais a tener que resolverlo los otros tres! ¡Estoy mareado! ¡Contrólate un poco, tío! ¡Se me ocurrió darte la oportunidad de demostrar tus habilidades! ¡No puedo moverme! ¡Contrólate un poco, tío! ¡Has tardado más de lo que esperaba en ayudarme! ¡Ha derivado a Leo! ¡Sólo quedáis dos! ¡Esto no pinta bien! ¡Tío! ¡No me siento bien! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Han derivado a Donnie! ¡Sólo quedáis dos! ¡Esto no pinta bien! ¡Han derivado a Raf! ¡Eres nuestra última esperanza! ¡No nos falles! Supongo que soy el único que no ha recibido el mensaje ¡Oh, la humanidad! ¡Venga, recupérate! ¡Es que me sentía solo! ¡Eso es todo! ¿Por qué todo da vueltas? ¡Venga, recupérate! ¡Gracias, hermano! ¿Por qué todo da vueltas? ¡Han derivado a Mikey! ¡Vais a tener que resolverlo nosotros tres! ¡Venga, recupérate! ¡Venga, recupérate! ¡Vaya, sí que ha ocurrido eso! ¡Gracias por la colaboración! ¡Vaya, sí que ha ocurrido eso! ¡Tú puedes, hermano! ¡Ha tardado más de lo que esperaba en ayudarme! ¡Sí, misión completada! ¡Bien hecha, chicos! ¡Vaya, chupérate! 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 ¡Vaya, chupérate!